Cuando entremos, que Raj vea que nos alegramos por él. Yo no me alegro. Pues fíngelo. Fíjate en mí, podría estar rumiando el hecho de que sin mi estabilizador de telescopio nunca habría visto ese estúpido... ...perrón de tierra cósmico. Pero antes en su amigo. Vale, ¿qué queréis que haga? Solo sonríe. Oh, eso me da miedo. Venimos a ver a Kudrapali, no a matar a Batman. Inténtalo sin dientes. Mucho mejor, vamos. Hola, Raj. Hola, chicos, ¿qué pasa? Queríamos invitarte a cenar esta noche. Para celebrar tu 30 de menos de 30. ¿Verdad, Seldon?